Cuenta la historia, que cuando llegó el turno del hombre, todos los dones se habían acabado. Entonces, desafiando a los dioses, robó el fuego. Con el fuego dispuso del arte. Y con el arte, el hombre, trascendió su propia naturaleza. Grecia, teatro griego de Segesta. Los actores actuaban con máscaras para caracterizarse como el dios al que interpretaba. Vasija pintada con la actuación de uno de los actores. Roma, el coliseo. El coliseo romano, situado en el centro de Roma, tenía capacidad para 50.000 espectadores. Se usó para espectáculos de circo y de teatro. Ahora estáis viendo el coliseo desde dentro. Mosaico romano del siglo II del Museo Capitolinos. Representan dos máscaras utilizadas en el teatro. Los juglares fueron artistas que cantaban, bailaban, recitaban y tocaban para divertir a su público. Fueron rechazados por la iglesia al considerarlos faltos de moral. El auto de los reyes magos fue considerado como la primera obra teatral del mundo medieval. En la imagen se ve la vangrana, un artilugio con forma avalada que se abre en gajos dejando ver un altar en el interior. Esta pieza teatral, sacra, data de la Edad Media y se celebra en la Basílica de Santa María. Gracias. 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 En esta época. En esta época, al igual que en la actualidad, existían actores de gran fama. Estos fueron Cosme Pérez. Interpretaba al personaje del Gracioso y creó el personaje de Juan Rana. María Calderón, más conocida como la Calderona, era una célebre actriz, que como curiosidad puedo contaros, que enamoró al rey de España. Renacimiento. En el Renacimiento, los cardenales y los nobles construían salas teatrales en sus palacios, dotándolos de todos los adelantos de la época, todos ellos siguiendo el Tratado de Vitruvio. Muchos teatros se construyeron con este modelo, pero lo más importante fue el Teatro Olímpico de Vicenza. Comedia italiana renacentista. La Comedia italiana, conocida como la Comedia del Arte, llegó y divirtió al pueblo italiano del Renacimiento. Hoy día, se siguen representando en todo el mundo. De nuevo, vamos a ver. Adiós. Gracias por ver el video.